Muy buenas a todos, esto es Billy Games y vamos a jugar a 7 Days to Die. ¡Vamos allá! Por suerte no hemos perdido la piedra, aunque no tengo mucha. Las costales ya no las necesito. Dejaremos aquí. ¿Qué es la piedra? ¿Qué dice la piedra? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es munición Vale Vale Vale, pues ahora sí Tenemos tres puntos Esto no podemos Porque Hasta que no se nos pase el trauma Que faltan cinco minutos Illness No tengo ningún Goldenrod Aquí hay Este me jode perdió Toda la madera que llevaba Cago en la Vamos a pillar algo Ah, suficiente No había Qued jeito Hace tator Qued里 Qued 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 El mod ese donde ves la temperatura Es un mod sencillito Es el El HUD ¿Cómo se llama esto? A ver Un segundo te lo busco y te lo paso El enlace por el chat El... A ver Ahora mismo estoy jugando Lo que sería Vanilla Solo tengo dos Puede ser que esté ahí De todas maneras A ver Supongo que a mi si me dejara Pegar Si Ahí tienes un montón de mods Pero si, mira Mira en el launcher El launcher es solo el uso para los mods Estoy esperando a ver si sale el Dead Legacy Que es uno de los mejores mods que hay Y de momento vamos a jugar a Vanilla A ver ¿Qué vas a hacer? Lo primero es reforzar A Doquines 309 Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, me he quedado sin piedra El Tebara de oro Es usarlo Gracias por el follow Max Devil Ahí tiene los mods El que yo uso es... A ver cómo se llama Yo uso dos El del cinturón Que se ve un poquito más grande Y si te das cuenta Arriba a la izquierda del cinturón Se ve el nivel que tienes Abajo a la izquierda Ves las veces que han muerto En mi caso una Arriba a la derecha El número de zombies que han matado 249 Y abajo a la derecha No tengo ni idea Eso no se ve No sé lo que es Su cuchillo No sé lo que significa Ese y el del HUD Que es... El simple We left HUD ¿Qué es de jugadores? Pues podría ser Sí, es probable Es probable que sea eso Está bastante seguro Yo más allá de esto No uso nada más Aunque esto realmente No te modifica el juego No te da ninguna ventaja Ni te da nada A ver... Vamos a ir reforzando Todo esto Madre mía Nos ha caído esto De milagro Yo creo que si se llegan A romper esta Se cae todo A ver... Bueno, mientras se termina Vamos a ir reforzándolo todo Esto es una mierda Hasta que no tenga El martillo Que es posible Pueda hacérmelo ya A ver Tenemos tres puntos Hammer and Forge Ahora Dime que sí Lo primero que voy a hacerme Va a ser el martillo de orejas Doce Venga Ya he reforjado Todo Va, me falta de todo Me da clay aquí A quemar Toda la madera Va a darme falta Se ha talado un poquito Un árbol Suficiente Por ejemplo Para hacerme el hacha Necesitaría diez Suficiente Esto es que tarda un puto minuto Vamos a hacer Tres bloques de baldosas Y vamos a ir reforzando Sí Morí en la horda Me he hecho una No sé si veis tú Aba Fernández Pues me he hecho una estructura Como la de back Que la tengo allí No, no mucho Bueno, a ver Perdí Una pistola Con un mod Con un mod De esos de Punto de mira Las balas que llevaba Y Pero como estoy empezando Y perdí Porque La verdad es que Iba bastante bien Me pongo aquí Y cuando se apelotonan ahí Le lanzo el coste de molotov El problema es que Se subieron uno Encima del otro Y saltaron por encima Y a estos de me jodieron Tengo que subir eso Un poquito para arriba Y sacarlo para afuera Para que no Para que no escalen Esto lo hicieron Bastante polvo Por lo que veo No sé cómo se sostiene La verdad Pero bueno A ver Vamos a coger más Hierro forjado Ya tenemos martillo Vamos a hacer el hacha Hostia Ya por fin herramientas En condiciones Y el pico Pico de hierro Falta madera Bueno A ver Dos bloques de baldosas Aquí Ahora Y a ver con el martillo Bueno Bastante mejor Vamos a mejorar Vamos a mejorar Tres bloques Tres 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 Vale Vale Y este Vale Y este da a mí Ok Me he quedado sin nadoquines No me queda ni arcilla Nada de nada El hacha de piedra Yo no la quiero despedazar Vale Hacha de hombro Vamos a pillar madera Me falta hierro forjado Vale Hay que hacer un pico Y una pala Pico Y pala Vale Ya con esto Este agua Podemos poner aquí Me faltan huevos ¿Puedo hacer azada? Con H no Azada y hierro Sí Pero me falta hierro forjado Bueno pues como podemos hacer la azada Le voy a meter los puntos a Living of the land Esta es seeds And crops Vamos a hacer semillas He necesitado fortitude Level 3 Vale Hay que subir dos niveles Pues creo que me voy a ir a picar Cuanto tenga el El pico Que va a ser ya Era mi mina Oh de madera 216 Suficiente Hostia Verdad Que esto se me vino abajo Uff Esto nada Esto sí Esto sí Esto sí Va Yo que más o menos Está todo Pico de hierro Ahora sí A picar Acá me subí a modo Orlow Acá me subí a la Acá me subí a la Acá me subí a la Esta mina Y el puto Illness Tío Que no se me va 41 minutos Acá me subí a la 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 Vale 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 Tiene ese bebé líquido Esto es el 82 por fin ¿Cuánto ya arrollamos? 237 Esto ya Esto ya marcha Aquí hay más hierro Y subimos de nivel Pues Voy a meter Modern Load Para pillar más Un 40% más No, un 20% Que hay que formar un montón Se pillan un poquitín de piedra Que hay que formar un poquitín de piedra Aquí hay más hierro Estamos sin estamina Vamos a beber A ver Esto podría ser más hierro Sí Vale, nos vamos a ir a poner a quemar todo esto Y nos vamos a saquear por ahí Son las 3 de la tarde Si me doy brillo Un par de casas Puedo saquear Aquí hay más Vale Vale Vámonos A ver si Para la noche voy a tapar esto A ver el martillo Creo que no me va a hacer falta Estamos sin huevos Puedo hacer el mazo Todo esto Yo creo que no, ¿verdad? Ah, pues sí Uy, que puedo hacer el mazo de hierro Que cambiamos al mazo ya Esto no me hace falta Puedo llevarme A ver Algún arma No sé a que me salga Voy a poner una escopeta No sé a que me salga Algún feral Vale Unas vendas A ver, algo de tela Seis, por ejemplo Esto Y unos cuantos analgésicos Una mitad Vale Aquí tenemos más hierro Para quemar Y más arcilla Vale Vamos a saquear alguna cosa Vamos a abrir cajas fuertes Vamos a abrir cajas fuertes ¿Por qué no? Si me acuerdo Si me acuerdo dónde estaban Ah, espérate ¿Quién ha comido? ¿Quién ha comido? Oh Oh, ya puedo romperlo de una Vamos a comer Que si no ¿Cuántos cuantos Voy a comer de latas Necesitamos huevos Sí, solo tengo un huevo A ver A ver Lata de salmón La lata de salmón Sí tiene receta Que es Fistacos Bueno Esto sí que no tiene El Sam Pues esto tiene una receta Y yo no la conozco No No Era esta, ¿verdad? Sí ¡Uf! Ahí va Tú Me cago en la Me pasa por Acercarme y correr Esto está todo saqueado O sea que Vale Vamos a esperar A alguno Que a reír menos A ver Vale Vale De aquí vamos a la puerta Por si entra Por si entra alguno Yo creo que abajo Había otra Caja fuerte Bueno Un mod Un inmerso No es que sea la gran cosa Y un montón Y un montón de munición Esto está sin botín ¿Verdad? Sí Venga a ver Vale Vale Sin batín Sin batín Uno Vale Ahora sí Venga a ver Yo creo que había otra caja fuerte aquí Sí Sí Todo sin batín Voy a beber Venga a ver Y T Me da mierda de luto Para esta casa ya está, lo que vamos a hacer es quitar este punto y ponerlo ya vacío. Ahora esta de aquí, tiene cajas fuertes. No, 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 no. Vale. Aquí entro. Aquí entro. Aquí entro. Aquí entro. Aquí entro. Aquí la caja fuerte. Vale. Esta caja es como la otra Supongo que Las cajas fuertes son las mismas Vale Esto me lo puedo llevar Tarda mucho A ver cuánto hierro da Supongo que esto es hierro, ¿verdad? Sí Sí, da hierro Mark ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto me puede llegar a valer, la pala yo creo que ahora mismo no, va, esto sí, hierro forjado, hasta 50 más de momento, hasta 50 más de cajones, vamos a dividir, que de clay vamos bien, bajaremos aquí un momento, vale, de comer, que me queda, poca cosa. A ver, me como una. Puntos de skill tenemos uno. Vale, para el level in the land hemos dicho fortitud. Vale, ya en el siguiente, esto de aquí. Hay que empezar a pensar en una plantación que la vamos a poner por ahí. ¿Que por qué no doy el Darned Farts? Sí, bueno, es una acción, pero a ver si llego por lo menos... En esta semana me reviento yo el Vanilla, quiero... Sigue por lo menos el día 30 o 40. Lo que quita. Y luego, pues sí, lo mismo paso al Darned Farts. Si no sale el... El mundial legacy... Me paso al otro. Lo iré jugando todo realmente. El Ravenheart. Lo que no me gusta de los Darned es que... A ver, mis temas contando... Es lo de los bloques. A ver, uff, esto es que hay que irse a estar aquí en tan a una. ¿Cómo que los bloques no tienen capas? O sea, si te joden un... Un tier 2 de... De Adokin. No pasa al tier 1. ¿Es eso? Ase rompe y ya. Es una putada. No vamos a decir que no. Sí, la Vanilla va bajando al siguiente tier. Hostia, pues... Eso es una jodienda. Vamos a seguir la carretera. Y ya que estamos, iremos recogiendo basuras. Para aprovechar el viaje. Vamos bien, ¿no? Sí. Bueno, hace que sea más jodido. Lo cual también está bien. A ver, dame huevos. Venga huevos. Venga huevos. Uff. A ver, dos nidos Un huevo Y otro huevo más Coño, un conejo Que no me habéis ¡Aaah! Sí, sí, sí Lo que me faltaba, frío Vamos a tirar por aquí A la izquierda Campamento militar Desguace No, necesito la minimoto ya Vale, a ver Basura Nada Perfecto, otro huevecito más Otra basura Tiene solo comercio, tío No tengo ni un... Bueno, montón de comida Una sola ferretería me ha salido No sé Puedo tener tan mala suerte Que sí, hay hambre Lo sé Y el frío no es lo mejor Para la hambre Si no, volvemos para casa Pero ya Pero ya Vámonos Vale, otro huevo Vale, cuanto llegue Me hago el huerto Esperamos Del tirón Tienes 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 Por aquí no. Joder. Vamos a casa, por dios. Sarte del frío ya de una puta vez. Voy a ir plantando café para cuando me tenga que meter en la nieve. Ok. No. 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 A ver. Huevos con tocino. Dame más carne. ¿Qué? Tengo que hacer más cajas ya, para quitarme estos tres control Porque todo esto es un caos A ver, esto no va aquí Esto sí Esto, esto y esto A ver, ¿los grifos cuánto dan? Un grifo 15 segundos Vale, voy a quemar los dos Mira, 801 817 Se me ha dado 16 Bueno, no está mal No está mal Dejar eso ahí Esto y esto aquí Esto ya lo hago ahora, ¿verdad? Sí Vamos a comer latas Esto A lata de guisantes A ver si me termina 10 Vale, cruzar A lata de caldo Esto es la poquísima El chile La sopa de pollo De momento sí A ver hasta dónde llegan las caminas La vamos a hacer lazada Vale Y ahora de semillas Tenemos semilla de papa Semilla de café Semilla de aloe Tenemos granos de café Que lo vamos a convertir en semillas ¿Qué más? Los crisantemos También podría Que tenemos un montón Pero así no tenemos que ir rebuscando por ahí Así que receta Crisantemos Cuatro Falta de maíz Bueno, faltan también un montón de cosas El blueberry también Las termina de ha llegado a 84 A ver cómo está Vale Con lazada Veintitantos segundos Vamos a hacer placas De madera Y esto Vamos a hacer Por aquí Por aquí ¿Vamos a hacer distractions?. Te des have Una de me Até Tr chacar Quedas Quedas En ¿Veis Quedas 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 �� Quedas 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Semillas de aloe. Semillas de café por ejemplo. Una, dos y tres. Semillas de patata. Semillas de blueberry. Y las semillas de crisantema. Tres y cuatro. Bueno. Pues ya irán saliendo. Poquito a poco. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego amigos. Adiós. Y si quieres apoyar al canal no olvides comprar tus juegos en Instangaming. Sigue el enlace que encontrarás en la descripción. No olvides darle a darle a darle a darle a darle a darle al canal.